Se me fue Por la hojarasca donde el viento se amotina Me dijo adiós y se marchó Dejando una muñeca en garantía Y anda en el tiempo Tiza y pizarrón Cuando la noche muerde al sol Se fue Y nunca más volvió Se me fue Del último recreo Se me fue Sin su mochila Se me fue Con un viejo pascuero De mentira Después Crecí Mirando el sur Metido en los zapatos De la vida Y hoy la recuerdo Pisa y pizarrón Cuando la noche muerde al sol Niñez Niñez Qué hermoso sueño Quiero Quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.